Hola mis queridas y adoradas amigas, ¿cómo están? Por el lado de allá, donde quiera que se encuentran, mis chicas del Corín, ¿cómo andan? Miren, nosotros, hoy es domingo, antes que nada, hoy tuvimos un día bien, bien lluvioso aquí en Alabama y créanlo, no, estábamos, nosotros fuimos, aquí íbamos a agarrar unas cosas a la Walmart y ustedes saben que empieza uno a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar y acabamos trayendo todo el mandado porque solamente íbamos a agarrar unas cuantas cosas y resulta porque estaba llueve y llueve. Y dice, Juan, no vayan a agarrar todo porque está lloviendo bien fuerte y nos va a agarrar el agua cero, pero como para y se va, o sea, se quita y se viene, se quita y se viene el agua y no hombre, pues dijimos, no, ya se fue, no, pues ya cuando menos acuerdan ya teníamos todo el mandado en el carrito de la Walmart y ¡zas! que empieza la llovedera a todo lo que da y nos quedamos todos los que estábamos haciendo fila para pagar porque había, había bastante gente comprando su mandado porque pues como es domingo, nos quedamos todos como viendo, es un aguaceo, o sea, estaba, se escuchaba por arriba del, del techo, recio, pero recio el agua y todos nos quedamos viendo como que, ¿y cómo vamos a salir? Pues como pudimos salimos como ratas bañadas, bien bañados todos, ¿verdad, Chinita? Yo fui a agarrar el carro y nos marqueamos lo que más pudimos, todos andábamos así, todos, o sea, aunque traigamos paraguas, pero de todas maneras te alcanzas a mojar en lo que subes el mandado y todo, pues el agua no se quitaba y ya con el carro lleno, ya apagado, dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos tuvimos que ir a traer las cosas y pues llegamos a la casa, no fuimos a ningún lado porque está el tiempo bien, pues no, no íbamos a ir a otro lado, está el tiempo bien feo y miren, ahorita andamos aquí ya, este que Ana, va a ser una, ¿qué van a hacer, hija? De verdad, yo creo que ya, la chinita, eh, miró en TikTok, ¿verdad? ¿Se te antojó? Los ha visto por todo momento, de verdad, chicas, en español, no sé cómo te dicen porque creo que es... Pero se llaman, se llaman, ah, eso. Son los que agarras en el chino que están, que son como unos churritos de... Wait, what are they called? No, crab, relleno, relleno, relleno de... Como de queso, con jaiba, ¿sí, no? Yeah. Crab, relleno, relleno, relleno. Algo así, pues, pero son de chinitos. Algo así, que es comida bien buena. Entonces trajimos para hacerlos porque desde cuando andaban que trajeramos para hacerlos. Y ahorita, miren, estoy componiendo todo mi mandado. ¿Y a mi papá que se le antojaba un pastel de tres leches? Se le antojó de tres leches, un pastel ahí de la Walmart, no de la Publix, porque también vamos a Publix. Porque creanlo que no había cosas en la Walmart, no había ni una cebolla. ¿Qué otra cosa no encontramos en Walmart? Como unas cinco cosas no encontramos en la Walmart, ¿verdad? No, la cebolla que necesitamos para la... No había cebolla chiquita, de la chiquitita, de esa que es delgaditita, no había de esa. ¿Para los tacos? Ni encontramos, este, tampoco ni una cebolla. No, porque... Rábanos tampoco no había. Varias cosas no, y tuvimos que ir a la Publix y con el aguacero. Ya se imaginarán. Pero mire, yo ya tengo aquí, este, lavadas las fresas, tengo lavadas las uvas, ahorita las voy a picar. Estas las, primero las dejo, este, remojando y luego las saco de su... las quito de aquí. Y las pongo en un contenedor. Y ya así ya nada más se sirven las que vayan a querer. En los contenedores que tengo, pues... Y estas también igual las parto a la mitad y ya tengo este contenedor que las que tenía, ya nada más eran tres, las quité. Y ahora, chicas, creanlo, que fuimos a la Walmart y no había café. Y les voy a contar qué pasó. No había café en la Walmart. Y nos fuimos a la... Dije, ¿ahora qué voy a hacer? No hay café. Y fui y me agarré esta. Miren, ya está, la tiré aquí a la basura. Sí, y compré este. Y me dice, Juan, ¿sabes qué vamos a hacer? Porque no había café del que yo uso, del de botecito. Dice, llévate este de polvo y lo vaciamos en este. Aquí, miren. Esto es para... Pues para usarlos y puedes usar cualquier café. Nada más se tapa. Y los venden ahí en la Walmart. Los venden también allí, los venden este... Y este lo metes aquí a la de la base y la metes aquí igual como si fueras a hacer el café. La vienes y la metes aquí, la cierras, igual te hace el café perfecto. Y te sale más barato porque saben cuánto nos costaba la caja en Publix porque en Walmart no la encontramos. En Walmart una caja de estas tapitas de café, no es esto pues, pero los que uso yo. El que es más barato que no es de Starbucks, que no es de esta marca, porque esta es más cara. Me sale, no me acuerdo cuántas trae, pero en Walmart me sale $14.99. Trae poquitas. Y en Publix, la cajita que yo compré en Walmart, ¿saben cuánto me costaba en Publix? $30 dólares. Me quedé, wow, no. No la compré y me dijo, Juan, ¿sabes qué? Vamos a llevar de polvo y usa esto. Y le dije, de veras, si sí va a funcionar. Dijo, sí, para eso son. Y allí los tienen colgados y hay de otros que puedes usarlos y los tiras. Pero pues es la misma, vas a tener que estar comprando porque son como de papel fuerte. Y estos nada más se lavan, simplemente se lavan y vuelves a usarlo y vuelves a hacerte un café y lo vuelves a usar. Y aquí le pones la cantidad que tú lo quieres según cargado. Si lo quieres bien cargado, le pones más. Si le quieres menos cargado, le pones menos. Si ustedes tienen una maquinita como la mía, yo sí de verdad les recomiendo que se compren este, chicas. Este es bueno y te sale más barato. Porque igual estás comprando lo que estás comprando en la tienda para hacerte un café como el que yo diariamente me hago, te sale más caro porque estás comprando la basecita esta. Y en este solamente pagamos 7 dólares por la bolsita. Y hay lugares que hasta te agarras una bolsa de más. Y hay de muchos sabores, de muchos. Puedes usar el colombiano, puedes usar el medio, el normal. Compré uno que es de canela con café y compramos ese. Ya hasta lo vacié en un contenedor. Pero sí se me hizo súper, súper bien. Se me hizo un cafecito y sí funcionó. Por eso les digo, si ustedes quieren ahorrarse en café, que son bien cafeteros como yo, cómprense este tapón, esta basecita. Háganse su café con de polvito y lo hacen. Y en lo mismo y se ahorran. Se ahorran, pues se puede decir, como 20 dólares. ¿Verdad? Más de 20 dólares. Porque la caja nos costaba 30. Y la bolsita nos salió en 7 dólares. Se van a ahorrar. 23 dólares se van a ahorrar. Así que sí les recomiendo. Y ya me hice el cafecito. Por eso sí les... Yo sí se los recomiendo, chicas. Porque sí es muy, muy este... Y yo a veces sí tenía ganas de otro tipo de café. Porque en los cubitos a veces no hay de todos. Como que se acaban. Se saturan por el frío. Y hay veces que ya nomás agarras el que caiga. Aunque no te guste. Y realmente en estas, aunque no sea de esta marca. Puedes usar de la marca que tú quieras. Pero hay sabores a morir. Hay de muchos. Y en las... Los que son de... Así como los que les mostré. Que ya vienen nomás para meterlo a la máquina. Hay veces que ya no hay del que tú quieres. Y ya te vienes... Lo que caiga. Lo que quieres es un café. Entonces yo digo, sí es mejor. Así que ya, una buena idea con este. Para quien tenga una maquinita. Se la recomiendo. Cómprense su taponcito. Y si por ahí dicen que dónde lo compré. Los venden en la Walmart. Yo creo que hasta en el dólar los han de vender. ¿Verdad estos? Yo no me acuerdo, creo que los he visto. Pero siento que sí ha de haber en el dólar. De estos. Pero allí donde están los cafeses. Donde está toda la sección de café. Allí están colgados. Son así. Están como así. Y ahí van a estar estos. Te salen como 3, 4 dólares esto. Pero pues te va a servir. Ya nomás lo lavas. Tírate el café que hiciste. Y ya. Perfecto. Y miren. Aquí anda Ana. Que van a cocinar esa cosa que les estoy diciendo ahorita. Van a cocinar este... Ahorita les voy a enseñar. Es esto, miren. Es comida. Es algo de chinito. Y ya tiene aquí el aceite. Ya Ana tiene picado esto. La jaiba. Y allá tiene todo lo que le va a poner. Y anda ya bien aquí. Ya tiene la cazuelita aquí. Y yo, la verdad, yo no les estoy ayudando. Porque no sé ni cómo va esa dichosa receta. Son estos. Ah, bueno. Son estos, miren. Crab adentro. Jaiba. Sí, jaiba. Entonces son esos son los que van a hacer ahorita. Y les puedes poner esta salsa. O la que los puedes meter y te los puedes comer. Va con esta salsita nomás los bates. Y es como un aperativo, ¿no? Más o menos. Y a los dos y luego le pones en ahí. Bueno, puedes en un putecito chiquito y luego si quieres con salsa. Y miren, ya las dos andan de todo mandil porque ellas son las que andan cocinando. Ellas dos andan haciendo los aperativos. Te doy un... Uno de estos, Ana, para que lo pongas, Ida. No, lo estoy midiendo. Uy, lleva medida. Bien. Sí, que le puse. Ah, la cosa guau. Ponte un rabo en la cabeza de la cebolla para que se te vaya la lloradera. Estoy llorando. Pero ya casi acabo. Y no es tanto. Y aquí los van a dorar, les digo. Y yo acá tengo todas las cosas en el piso. Ahorita las voy a acomodar. Acá tengo ya todo lleno en la barra. Sí, la vida, sí. Pero porque voy a limpiar el refrigerador. Como les digo, voy a usar los contenedores. Ahorita voy a traer todos los contenedores que tengo. Estos también los voy a poner en contenedores. Las ensaladas. Porque ya vamos a empezar ahora sí a ir al gimnasio. Y a ponernos bellas, chicas. Y allá está Juan echando hueva en la sala. Esperando el aperativo, ¿verdad? ¿Qué dices? Venga, vi a ella mientras ustedes cocinan. Ellas son las que andan cocinando, les digo. Yo ando haciendo todo esto. Y compré estos de la Walmart. Como para poner cositas, miren. Así como para mandar la comida que lleva la chinita a la escuela. Los snacks, lo que sea. Compré varios. Eran como... ¿Cuánto la faja? Oh, aquí eran, miren, 32. Me salió 7 dólares y trae 32. Y me gustó porque la chinita como lleva lonche a la escuela. Puede llevar arroz, pollo, los vegetales. Y tiene de diferentes tamaños y me gustó mucho. Y saben por qué me gustó? Porque aquí también puse el jamón, miren. En uno de estos puse el jamón. Bueno, chicas. Pues ya empezaron con sus... ¿Qué se le pone? Agua al helado. Para que se pegue, le pones así poquita agua con el dedo alrededor de la... No se va a pegar. Oh, sí. Ya, porque si no, no se va a pegar. Ya nomás le echas poquitito. Y lo cierras así como está este. Y así se cierra como este. Y ya después que estén fritos en el aceite, esta va a ser la salsa, va a ser sweet chili sauce. Que se come con lo que se come. Y eso es lo que preparaste. ¿Qué le pusiste ayer? Ah, ¿cómo se llama este la cebollita chiquita? Cebollita chiquita de la delgaditita. Queso crema, right? Ajá, cream cheese. ¿Y qué más chino? Jaiva. La jaiva. Y las salsas que están ahí adentro. Uy, las salsas también. ¿Dónde están? Les voy a enseñar, les voy a enseñar cómo... ¿Dónde están chicas? Oh, las soy sauce. ¿Cómo se le pone soy sauce? Sí, soy sauce. Solo les tienes que poner al lado. ¿Oy esto? Porque para que no... Esto es lo que se le pone. Porque la masa está bien seca. Por eso le tienes que poner agua para que se pegue. Poquitito esto. La soy sauce. Este es ajo, ¿eh? Sí, ajo. No lleva perejil, no. No es del que lleva... Es la misma cosa, le puedes echar. Nomás que haces el powder. Soy sauce y esto. Esto es lo más importante. Hijo la china. Y ya tienen aquí calentando la... El aceite. El aceite. El aceite de olivo. Les enseño. Orgánico, miren. Tiene que ser aceite de olivo orgánico. Ya lo tienen aquí. Por eso está así como medio verdecillo porque es orgánico. Pues aceite de... Y aquí ya están preparándolas, miren. A ver, vamos a ver qué tal están. Ya cuando estén listas, nosotros les decimos qué tal les quedaron. Y estos los compramos de Publix. También lo tienen en Walmart. Este es para hacer... Nomás tiene un set para que esta cámara no enfoca. Ahí está. Ahí está. A ver, la mítima. Vean. Esto es lo que... También delgadita. Lo que estamos usando. También delgadita, ¿sabes? Es como una... Eso viene siendo como una tortilla de harina, pero delgadita más o menos, me imagino, ¿no? Y la razón que le tienes que poner agua es que la masa está seca, entonces le tienes que poner agua cuando las vas a doblar. A ver, es que aquí dicen español, ¿o cómo se llama? No. No. Bueno, ahorita que los estén dorando les muestro a ver cómo van quedando. Pues bueno, ya empezaron con la fritanga. Miren. Con la fritanga, que no saben cómo se dice, o si saben ahora sí ya cómo se llama. Crabaringo. Ok, eso fue. Ya está acá Juan esperando a ver a qué hora sale uno. A ver, pruébalos pues. Está bien, está bien caliente. ¿Te quemas? Ya le hicieron un chicharrón. Ese con azúcar, como buñuelo, ¿no? Dad, you're throwing them everywhere. Grab así adentro. Y luego, los tapas así, de lado. Y los tienes que tapar bien. Estos tres ya están ya. Todavía no están de abajo. No, de abajo todavía no están. Todavía no están. Ese sí ya. Ese ya. Y así, te queda tu crabaringo. No, pues aquí hay varias comederas. Bueno chicas, pues ya aquí está Ana. Yo creo que la vas a tener que bajar, hija. Ya se empezó a calentar más. ¿Para dónde? De esta ya. Allá, sí, ahí no. Ahí no tanto. Ahí, ahí, ahí. Miren. Oh, luego se me están cocinando. Sí, pues. Es que ya se calentó. Ay, qué tal. Ana, la cocinera. Y yo la. Y la chinita también la que... Y la chinita las prepara y la Ana los cocina. ¿Verdad, mi amor? Los que sí saben qué estamos haciendo, a ver si los estamos haciendo bien. Pero, pues... No, diga. No, pero, pues, el problema es que no es que sean perfectos, sino que... En verdad no importa cómo se miran, porque todos se los vas a comer y se van a desbaratar. Lo importante es que te quites el antojo. No, lo que quiero decir es si hicimos lo que se tiene que meter adentro. Oh, es que tú quieres decir que las personas que ya saben hacerlos, a lo mejor para que no vayan a decir que no están correctos. Sí, lo que le echamos a ver. La cosa es que muchas personas sí se lo comen con israel de salsa. Esta salsa a mí se me hizo buena, se la compramos. Tú vas a agarrar uno de esos y lo vas a meter en la salsa. Sí. Si quieres salsa o no. Pero no lo tienes que poner salsa. Para que se vaya más rápido el humo. Mi chinita, miren, a ella le encanta también cocinar, ¿verdad, mi amor? Uy, tiene bastante acá todavía, miren. A ella le gusta llenarlos bien. A ver, vamos a probarlos. Este, este es el primero que se hizo. Y agarra la pancita. A ver. Ponle tantita ahí. ¿Está bueno? A ver. A ver. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 vino el señor. Le corrió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando le dijimos que prueba, prueba, que dice a mí no me van a parar a probar. ¿Sí está bueno? ¿Qué pasa? Buenas cocineras tienes llaves. Sí, sí. All right. Deja pago este ruido porque está bien fuerte. Bueno, chicas, pues ya casi terminan estas chamacas de cerfix. Ya terminamos. Ya mamá estamos dando las últimas. Súbele poquito, Ana. La tienes de venta. No, es ok. Así está bien. Sí, porque yo se ponen a ver. Miren. Aquí está. ¿Qué es la llave? No. Ya comimos varias, nosotros. A mí sí me encantaron. Miren. Así quedó la... Deja la sentada. ¿Cómo se dice? I have no idea. ¿Es como un aperativo, no? ¿Qué será? ¿Es como un apetizador? ¿Es como un apetizador? Ay, no, pues a mí sí me encantaron, chicas. Mira cómo se miran adentro. Son bien buenas. Si las se miran adentro con todo el menjuje. ¿El qué, chile? El menjuje. Menjuje. A ver, a ver, a ver lo que le dice. Mix it. Bien. Gracias, niñas. Me salieron cocineras las muchachitas estas. Gracias por... Me hacer este rico antojo. Es como un rato de laminado. Si no, es muy difícil. También buenas. Niña, la chica, la puede llevar a su papá. Pues ya me voy a poner después de que termine. Miren, ya termine bien, bien, bien de recoger mis trastes. Después de que llegamos del mandado, comimos lo que hicieron las niñas y todo. Miren, ya organicé bien todos mis trastes los lavé porque había cosas en el refrigerador que realmente pues ya no servían. Saqué unos contenedores que son estos que tenían fruta, ya estaba como pasada. Y ya, pues ya organizé todo. Ya miren, ya está el piso solo. Ya limpié bien todo aquí. Compré unos camotes. A Juan se le antojaron los camotes con dulce piloncillo, pero no tengo dulce piloncillo. Se me dice que mañana voy a pasar a la tienda para agarrar el dulce piloncillo y hacerlo. A mí me gustan con el dulce piloncillo en lugar de echarle azúcar. No más que aquí unos cuatro, no más como para comer con leche. Y eso es lo que, eso los voy a dejar aquí, aquí a la vista para que no se me olviden. Porque si los aguardo por allá de un lugar, se me van a olvidar y no los voy a hacer. Y ya, tengo los refrigeradores bien llenos. El de abajo no me cupo. Y aquí, este, organicé como pude porque abajo, o sea que como compramos bastante. Para no ir como que en unas dos semanas. Aquí tengo las uvas, las fresas y por allá atrás tengo otros contenedores con fruta. Las ensaladas y usé también estos, miren. Los que compré, ven que les dije que había comprado. Y, miren, ya no me cupieron, ya está bien. Tengo lleno. La Lisa comió una frutita y aquí la dejo. Vean. Aquí me sobraron cebollitas de las niñas, de lo que hicieron, de la comida. Y aquí tengo unos, también de lo que sobró, de lo que hicieron ellas, lo que nos comimos. Y si me sirvieron, fíjense, si son bien serviciales esos, esos, este, como se dice, topos. Y ahorita voy a, este, les cuento que voy a partir unas flores, unas rosas que Juan me compró. Me las trajo, dijo, mira, te traje unas rosas. Así que ahorita las voy a poner aquí en este contenedor. Aquí las voy a poner. Nomás que me gusta siempre asegurarme con una toallita abajo. Porque siento que a veces con la fuerza se mueve el, no sé, no, como que no le tengo confianza a la tabla. Vean, chicas, pues ya quedó mi florerito. Ya lo arreglé. No son muchas flores, eran poquitas rosas. Pero, este, siento que se ve precioso, vean. Siento que se ve bien bonito, así como me quedó. No está así como muy exagerado. Está así sencillito, pero está bien bonito. Y aquí lo voy a dejar en mi tocador. Aquí en mi cuarto. Siento que ahí se ve precioso. Aquí en el lado de mi tocador, miren, vean. Así que ahí lo voy a dejar.